Humano Derecho, Radio Estación, presenta Llegó la hora que esperabas ¡Hora de panas! ¡Buenas! Eso me pareció conocido, pero no sé en qué Disculpen si estoy haciendo plagio vocal No sé por qué me pareció conocido ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Diciembre! ¡Feliz diciembre para todos! ¡Se acabó! ¡Se acabó diciembre, men! No, todavía no se ha acabado ¿Cómo que no se ha acabado? Tú tomas 31 Bueno, todavía falta un poquito más Ah, es que tú le ves lo que le pone 31, 32 de enero No, yo soy como los juegos de béisbol, compadre ¿Sabes que la cuestión se termina en el noveno inning? Bueno, vamos para el treinning Y si siguen igual de empatados Bueno, vamos para otro treinning Pero Bienvenidos una vez más a todos en Hora de Panas Hoy Ya Queda poquito para que finalicen Ya este año Este 2018 No nos queda nada, señores Pero bueno, como todos sabemos Hay que disfrutarlo Hay que aprovecharlo Hay que mantenernos unidos Aquellos que todavía se mantienen en familia Unidos Y los que se encuentran afuera Pues También Que no pierdan las esperanzas Que tienen que seguir echándole pichón Como dice Paez Pero Hoy Ya, en serio Ya, finalizando el año Tenemos buenas vibras Tenemos buena música Tenemos buen programa Tenemos De todo un poquito Para comenzar aquí Pero Primero vamos a presentar Por supuesto La emisora A través de quien venimos O gracias a quien venimos Nosotros, Paez Ah, ah Humano Derecho Radio de Estación Pero ¿Cuál me preguntaste? Una de cinco Ya, pero Lo que pasa es que Paez estaba ahí bailando Estaba bailando su intro Lo loco Pero se puso a bailar su No, hoy estoy bailando Hoy Mira No tengo ni papeles alrededor Ay, vale ¿Por qué? ¿Tan malo la toma? No, porque un padarito Me contó que se comió Una escarabota Y que estaba laxando Upa Lo puso automático, ¿no? Sí En drive ¿En qué estabas? ¿En el 2 o en el 3? En el 2.3 En el 2.3 Erra Pero nada, señores Ese no es el tema de hoy Ya estamos en el último día De este año Y hay que aprovecharlo Claro que sí, señoras y señores Estamos en 31 de diciembre Se va a acabar el año Vale Ya tan rápido Bueno Hay personas como yo Que quieren que se acabe el 2018 Ya ¿El 2018? El 2018 ¿El 2016? Ya estoy borracho Ya no Ya te arrasaste No llega a las 12 Ya no creo en nadie Va a ser ponche crema Porque cuando Hizo que todavía faltan 24 para las 12 Un 5 Un 24 Pero Sí, señores Ya estamos por despedir el año Ya Estamos por empezar Un nuevo año Nuevas oportunidades Estamos a punto de Dar un nuevo paso De recibir el 2019 Eso sí Para aquellos gorditos o gorditas Que este 2018 no pudieron Bueno Tienen otro año Tienen 365 días más Para que por favor Por cierto Se pongan a la dieta María José no subió en el Calvario Deja a María José quieta Va a abrir la puerta aquí Lo va a sacar Desatada y bueno Se vuelve loca Nos cae el micrófonazo a todos Y antes de que termine el año Tenemos que recordar Nuestras redes sociales Si las del programa También por supuesto Mira pero Se nota que esto es 31 de diciembre ¿Por qué? Porque es que ni siquiera Hemos dicho quiénes Están aquí en los micrófonos Yo no sé si la consola La consola La consola se está manejando sola Ajá Estamos aquí como no sé A la deriva A la deriva A la deriva, mijo Empezamos el programa así como Como caiga Pero nada Vamos Presente No puede que se la carten Para buscar Ahora sí Vamos a darle Pues serio Vamos a ponernos en serio Instagram Arroba Humano Derecho Arroba Guión Bajo Humano Derecho ¿En dónde? ¿En Instagram? Esto es en Instagram Y en Twitter ¿En Instagram y Twitter? Sí Y en Facebook Es Humanoderecho.radioshow Terrible Totalmente hermano www.humanoderecho.com Y nuestras redes sociales Se las decimos después De la pausa musical Dale Dale No pero es que yo quiero Escuchar música Ok Está bien De pie pues Ya Di chao por lo menos Chao Ya venimos Sayunara Año nuevo Vida nueva Vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo Año nuevo Vida nueva Con salud Y con prosperidad Entre pitos Y matracas Entre música Y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado Un año más Las mujeres Y los hombres Un besito Nos daremos Entre todos Cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos Vamos a cantar Vamos a cantar Bien salud Ahí está Eso lo está Año muy fácil Claro ¡Año nuevo! Vida nueva, más alegres los días serán, año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos! Ta, 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 ta. Año nuevo, ta, 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 ta. Eso que nos llegó a la noche. Todavía estamos en el año viejo. Ya estamos de regreso en su programa Hora de Panas. Hoy en 31 de diciembre, fecha calurosa donde todos estamos haciendo desastres en nuestra casa. Mientras tanto nosotros estamos haciendo desastres aquí en Humano Derecho Radio Estación. Y quedamos pendientes en echarle el cuento de cuáles son nuestras redes sociales. Junior, déjate te riendo que te estoy viendo la cara. Bueno, para mis 10k seguidores o mis 2 millones de seguidores, en Instagram, arroba chuneor. Ya te traímos. Para los que me quieran seguir, arroba paes.19, que no son nadie. 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 Nadie, chavo. Bueno, estamos aquí antes de que termine el año. Estamos cuadrando para ver si Leonardo le cambia la dirección a su cuenta. No, para decir que Leonardo llegan los 100 seguidores. No, me vengas con... No, no, no. Tú quédate tranquilo. Tranquilo, vamos para... Mira, vamos a hacer una campaña para que Leonardo llegue a 100 seguidores. Ah, qué fino, bueno. Bien. Tranquilo. Pero así hay nada más. No, pero... Pero ¿por qué? Claro, porque te dijo que es un viejito que no sabe controlar esas cosas de las redes sociales. Bueno, sí, un dinosaurio. Ah, no, vale. Piazuelito. Pero, como dinosaurio, tengo a mi asistonta. Mi asistonta está aquí. Respeta, chico. ¿Cómo te lo decías? Sí, tu hermana. Tu hermana, chico. Es mi hermana, vale, chico. No respetan, vale, no respetan. Aquí no respetamos ni a la familia, vale. Gaby. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Aquí, esperando a que llegue el 2019, porque... La campana. Me trató de la patada. La campana. ¿Te trató de la patada? Sí, me trató de la patada. Me sacudí y me revolvió. ¡Eso fue! ¡Tacídalo! ¡Tres años llenos de chingas! ¡Fatality! ¡Fatality! Acabaron contigo, chavo. ¡Ay! ¡Ya no puedo! Mira, esto no tiene control, ni siquiera en 30 y no en 30. Yo creo que... Ni en familia, porque estos son hermanos. ¿Verdad? Si yo estoy con el hermano, imagínate con los demás, papá. No, yo me porto bien. Sí, igual. Mira, Leo, ¿qué lograste en el 2018, Leo? Nada, dígalo. No, porque ni los 100.000 suscriptores lo logré. Pero no, no. Sí logré algo bueno. Este gran proyecto que se llama Hora de Panas. ¡Ay, qué lindo! Me gustó haber podido conocer personas que me ayudaron a impulsar este proyecto. Excepto la Rana René, que te hago el primer día. Sí, vale. Pero no, no, no. No te creas. Bueno, después de todo, le doy muchas gracias a la Rana René, porque me dio como... Pero es chinazo, ¿no? Porque ustedes son una... Me dio el empujoncito para que empezara el programa. Para saltar la talaquera. No, no, no. ¿Sabes? Creo como esa curiosidad de concha de ver mis capacidades. De si de verdad podía con esto. Y aunque todo se ha puesto cuesta arriba. De que el tiempo a veces no me favorece. Sin embargo, he podido echarle pichón con esto. Y bueno, qué bueno que ya casi que a la mitad de unos 10... ¿Este qué programa es? ¿Este como el 10 o algo así? No sé. Yo creo. Y bueno, gracias a que apareció por ahí mi pana Junior. Entonces ya ahorita, mire. Por Dios, ya Junior lleva cinco programas en lista. Cualquiera que... El experto. Porra, Junior. No, pero Junior, el que es tremendo arrocero. Nada más viene para los días... Para los días de bochinche. Para eso ya viene. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién está atacando ahí conmigo? María José. Ajá, María José. Pasa adelante, María José. Gaby. Mira tú, Gaby, ya, en serio. ¿Qué le agradeces al 2018? Bueno, logré un proyecto muy importante para mí, que fue el graduarme. A pesar de las sacudidas que me dio, tuvo una... No, vas a seguir. Vas a seguir. Son el copetazo. Fue el hecho de haberme graduado, haber finalizado una etapa de mi vida y comenzar otra. El recibimiento que me dio el Banco Nacional de Crédito, del cual formo parte... Ah, mira, ya coronamos los efectivos para el 2019. No, ¿estás pendientes? ¡Efectivos! Y bueno, tener a toda mi familia unida, yo creo que es lo más importante. Pero de todas formas, un saludo a la gente del Banco Nacional de Crédito, mis panitas de monitoreo y antifraude. Y bueno, a las excompañeras mías del colegio, se les quiere mucho a usted y bueno, se les extraña también a que no lo crean. A veces no, pero a veces sí. ¡Ay, qué linda historia! ¡Chino! Ahora, publicidad. Banco Nacional de Crédito. Donde diste, justo en el banco. Chachón, y si nos damos un momentico, rapidito, a la pausa del canal. Vamos y venimos, porque tenemos mucho que conversar. Pero vamos a la música buena, porque si no... Traigan pan de jamón. Arroba ahora de panas, ya venimos con un poquitico más de esta locura. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver en mi gente. Madre, yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar. Y al llegar a la medianoche, cuando risa y llanta se confunden en la gente. Mándame un abrazo fuerte, y pídele todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. ¡Navidad! ¡Qué linda eres! Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver en mi gente. Madre, yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar. Y al llegar a la medianoche, cuando risa y llanta se confunden en la gente. Mándame un abrazo fuerte, y pídele todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Ay, Carmen, ¿qué te está pasando, Carmen? Ay, estoy bailando aquí, chico. Ay, Carmen, ¿qué haces? Estoy gozando con hora de panas. Carmen, ¿ya me pusiste la jugo en el vaso, Carmen? ¿Ah? ¿La jugo? ¿Me la puso en el vaso? Ya se la puse en el vaso la jugo. Ay, el vinito, pobre. Y me peló la concha de la mandarina. No, pero que Carmen el macho soy yo. Carmen, ¿qué está pasando? Peléme la concha de la mandarina, usted chica. Ay, Carmen. Estamos en hora de panas, Carmen. Carmen, que estaba loca ahí, que le pelé en la concha, que los vasos en la uva. Estas doñas se volvieron locas. Bueno, estamos de regreso aquí en su programa de 31 de diciembre. Súper especial, Junior. Cuéntame. En hora de panas, 31 de diciembre, para celebrar, para esperar el cañonazo, el famoso cañonazo a las 12 de la noche, cuando dicen, faltan 5 para las 12 y todavía estoy en la calle. Para la casa corriendo. Cuando sale el tío Alfredo, allá va a casa, 5 para las 12. Para la casa corriendo. No se imaginan recibir un feliz año en el baño. Ah, no. Sí, que falten 5 para las 12 y lastimosamente no puedas salir, porque tu sistema digestivo no te... Quiero decir públicamente que ella no es mi hermana, su apellido es muy parecido al mío nada más. No, pero es muy curioso eso. Primera vez que lo escucho. Verro, pero... Primera vez. Sí he escuchado a personas que cumplen el primero de enero. Y eso es, ¡Feliz año! ¡Feliz cumpleaños! Y lo digo porque tengo un tío que cumple el primero de enero. Pero deberían por lo menos darte el doble regalo. Lo que pasa es que cuando la gente está rascada, el regalo de la de mes, eso se olvida. Por cierto, hablando de regalos, dando feliz años, no sé, ya falta poquito para que nos estemos dando año nuevo. Pero una de las cosas que nosotros tenemos, no sé si son tradiciones o mañas, nos metemos plata en los bolsillos. Lenteja. Nos comemos un montón de uvas que no somos capaces ni de botar la pepa. Sacamos todas las maletas a día y por a ver, a la calle. Y vacía. Y vacía. La sacan vacía. No sé pa' qué. Bueno, de hecho, las mujeres, la tradición de las mujeres también es que se ponen ropa de color amarillo. Ah, sí. Se ponen hilos. Se ponen esas corres que te alcanzo. Esas atrapasuegos. Tú como que estás revisando mucho mi clase. Mira, pero no, en serio, en serio, en serio. Y, no, en serio, también, por lo menos de niño, le llenan a uno los bolsillos y que lenteja. Sí. Prosperidad, no sé qué más. No, de hecho, también se come lenteja. Le ponen dólares a Buenos Aires. Y la cena de la noche. Eso también, comer lenteja. La cena familiar, se come lenteja, no sé qué. Y le colocan a uno dólares en los bolsillos que para que se multiplique la plata. El chiste es que, como estamos en Venezuela, y estamos en esa cuestión de comprando y vendiendo dólares, yo no creo que en ese momento nos pongamos en ese problema. Más bien, al que yo vea que tiene un dólar en la cartera. Chama, ¿cuándo me lo vende? Mira, no sé, dólar, tú le dices que está en tanto. Dale, pero rebaja el porcépano, pues. Porque de pano yo no sé. El que vea que un dólar en la billetera mande, venga. Eso sí, agarren los rascados para que no sepan lo que está vendiendo. También. Agarren los rascados y ofrecen una suma Petro... ¿Cómo es? Petro... Bueno, déjame, yo le busco la... Petro Today. Petro Today. Para que... No, vamos a hablar de eso hoy 31 de diciembre. Para que te la compre. ¿Ah? No vamos a hablar de esos muchachos... Oíste eso. ¿Por qué? No hablemos de esas... Esos temas, nada. El 31. Bueno, pero es que cuando la gente ya está rascada empieza a decir verdades. Ah, bueno. El 31 rascado también empieza a decir verdades. Mira, esconde el whisky ahí porque también nos están viendo por transmisión de... ¿Eh? ¿De qué? De ese... Ese... Instagram. Instagram. Sí, en Instagram que nos están viendo. Y también nos van a ver en YouTube y nos hayan... ¿Por dónde? ¿Por dónde nos van a ver que la chica aquí que maneja las redes... Gaby, ¿por dónde nos van a estar viendo a través de qué red? ¡Gabby, Gaby, Gaby! Ah, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la cuenta, pues? Ah, arroba... ¡Nueva! Un nuevo el 31 de diciembre. Arroba... Piso Humano Derecho. Ajá. Arroba Piso Humano Derecho. Este es igualito. Es lo mismo. Arroba Piso Humano Derecho por Instagram, el que dije anteriormente fue Twitter, a Piso Humano Derecho y por Facebook, humanoderecho.radioshow. ¿Lo dijo mejor que yo? De verdad que sí. Y por la web, www.humanoderecho.com. Lo hice mucho mejor que yo. Para contrataciones, 0-4. Bueno, entonces, ya sí, estamos en 31 de diciembre, se acerca ya el año nuevo. ¿Qué esperas, mira? ¿Qué esperas para el 2019, Leonardo? Que consiga novia. Que consiga novia. Qué fuerte. Bueno, ayúdate con las redes sociales, muévete por ahí, date promoción, date a conocer. Bueno, mucho gusto, chicas. Hola, mi nombre es Leonardo y, bueno, estoy buscando una chica sencilla, humilde, que sencillamente... Ah, yo no sirvo por sabana. Ayúdalo, mira, muchachas, las que nos están viendo. Leonardo, se las haré para bien, pero bien cuadradas. No, ve, no me ayudé tanto. Bueno, tu hermana acá trajo unas confesiones, pero eso también me ayuda. Si me vas a ayudar, como me estaba ayudando con las redes sociales... Arajo, mijo, ¿qué es esto? No, alejale eso, alejale eso. Pero no, mira, lo que más me gusta ahorita del 31 de diciembre es que todos nos unimos mucho más como familia. Es un momento mucho más íntimo donde compartimos lo que quizás durante el año no podemos hacer. Esos encuentros familiares, la cena, no sé qué, los juegos artificiales, ese tipo de cosas que, bueno, que unen definitivamente a la familia. Es lo que más me gusta del 31, es una fecha bastante de unión en el que podemos compartir sin medida. Pero bueno, vamos el 31 de diciembre, ¿vale? Seguir disfrutando con más música, que por allí nos está preparando La Pocotamaño. ¿Cómo se llama La Pocotamaño? La Peque. La Peque. La Peque, dile La Peque, no Pocotamaño. La Peque, dile más, ¿no? Peque más. Deja el bolichado. ¿Verdad? La chichón de piso. No, mentira, ya, 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 ya. Esto ya. ¡Loisa! ¡Hala pues! ¡Hala pues! Con mi botellita y ron salgo a parrandear. Con mi botellita y ron salgo a parrandear. Agarro mi cuatrico, compay, y me voy a gozar nada más. Agarro mi cuatrico, compay, y me voy a gozar nada más. Son para gozarlas estas navidades. Son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene se acaban los pesares. El lucero está radiante, ya viene el amanecer. El lucero está radiante, ya viene el amanecer. Agarro mi cuatrico y mi ron, pasteles me voy a comer. Agarro mi cuatrico y mi ron, pasteles me voy a comer. Son para gozarlas estas navidades. Ay, son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene se acaban los pesares. Cuando sean las doce de la noche, y el año barbudo se va. Cuando sean las doce de la noche, y el año barbudo se va. Agarro mi cuatrico y mi ron, y me voy a abrazar a mamá. Agarro mi cuatrico y mi ron, y me voy a abrazar a mamá. Son para gozarlas estas navidades. Son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene se acaban los pesares. Ya yo me despido, compay, de esta navidad. Ya yo me despido, compay, de esta navidad. El año que viene, caramba, volveré a cantar y a gozar. El año que viene, caramba, volveré a cantar y a gozar. Son para gozarlas estas navidades. Son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene se acaban los pesares. Son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares. Son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares. Seguimos, seguimos, seguimos aquí con más de Hora de Panas. Hoy, 31 de diciembre. Último día del año 2018. Esperando, por supuesto, cosas finísimas. Cosas buenas, cosas excelentes para todos los que nos están escuchando. Y viendo a través de la transmisión de Instagram. En arroba ahora de panas. Queda poco, Leonardo está bailando. Yo estoy dispareteando aquí, diciendo cosas. Gabriela, la hermana de Leo, me está viendo. Y la P que está en los controles, por supuesto, disfrutando de lo que estamos diciendo. Saludos a todos. Aquí como loco. ¿Fondo blanco? ¿O fondo negro? ¿Tú te acuerdas? Acordándonos un poquito del cierre del año. ¿Tú te acuerdas aquella... Aquel sketch. Que decía que si quería un draguito y luego decía el estribo. Ajá. Ah, bueno, eso fue parecido. El estribo. Pa, pa. ¿Cómo, cómo, cómo? No, yo no decía nada. ¿Quién dijo eso? El estribo. Pa. Pero es que sí se acuerda. A ver. ¿Qué fue lo que más le gustó de este 2018 de lo que sea? Le estoy hablando de televisión, de radio, de música, de mujeres, de lo que sea. Ay, chicas, mujeres no, chicos. Ey, ey, contrólate, contrólate. Por favor, tómate tu patilla. Dale, pues, comience. Dale, pues, comience. Eso me lo empiezas tú. Ahora sí le dio frío. Ahora sí le dio frío. Bueno, primeramente, de verdad, Elda. ¿Qué fuiste de salida? Del 2018. Miércoles. Lo que pasa es que ha sido complicado el año. Yo creo que por toda la situación económica que estamos viviendo, que ya todo el mundo entero sabe lo que nos pasa. Pero lo mejor que me ha pasado este año, chamo, está difícil, ¿oíste? Ya, pa' pensarlo bien. Dale, pues. Es que de repente son tantas cosas. Es que sí, yo creo que. Y que no le llegan al momento. Sí, sí. Y te he puesto que saca el programa y yo no sé qué carajo iba a decir. Y empiezan y que, Mariko, ¿tú te acuerdas cuando? De pana. Pero, men, era así una hora que tenías que haber dicho todo eso, vieja. No, no, yo creo que lo mejor que me ha pasado este año es que he podido ser un poquito más solvente económicamente a pesar de la situación, pero se ha podido. Yo creo que eso es lo mejor que me ha pasado este año. Y has sido incapaz de por lo menos brindarme un chitrí. Pero, Edna. Estás solvente y no fui capaz de brindarme un chitrí. Oye, Nacho, ¿qué te pasa a ti, Vale? Todas las deudas te las he pagado. Está viendo como uno pesca a la gente un 31 de diciembre. Bueno, uno se destapa aquí. Lo que pasa es que entre borrachos se dice la verdad. Oye, en el frío, pa, gafas. De una. Ajá, entonces a ti lo... Junior. No, pero ya no, ya no, Junior. Junior. No, no, a pesar de todas las cosas que... No, ya retomando la seriedad. Bueno, el que se muevelo. Remotando la... Remotando, retomando la seriedad. Otro borracho más. Es que sí, nos ha pasado... ¿Qué es el chico? Nos ha pasado... Nos ha pasado de todo un poquito, Vale. Sí. Parecemos... Venezuela parece un saquito de boxeo, chavos. No lo cambian. No, no lo cambian, padre. No. Ese está como el saco de Rocky. Estamos ahí. Que ahora lo agarró Chris también. Como que lo agarró a la COVID. Estamos recibiendo y todos los golpes, mijo, del imperio. Pero nada, por mi parte sí he tenido cosas buenas. Me han salido unos proyectos nuevos. Aparte de estar aquí compartiendo con ustedes, hoy 31 de diciembre, sí he tenido la oportunidad de participar en otro emisor, que es la Pacifica 90.7 FM. En programas que... Momento de publicidad. Logro participar en ocasiones. Y he conocido gente buena. A mí lo que me gusta de todo esto es conocer gente buena. Gente que tú ves y le gusta echar pa'lante, echarle pichón a una cosa, resolver, buscar, sacar nuevos proyectos, compartir cosas importantes que... Que emanen cosas positivas para... No solo para los demás, sino para uno también. Eso es lo bueno de esto. De hacer de todo un poco y conocer gente interesante. Sí. Básicamente por lo menos creo que todos los venezolanos sentimos... Es más que todo eso que tú estás expresando. El poder haber conocido personas que nos ayudaron a no encerrarnos en los problemas que estamos pasando. A que le busquemos siempre la vuelta. Por lo menos lo que yo hablaba al principio con la nana René. Cuando empezamos a escribir todo el proyecto, que lo escribimos juntos. Eso es algo que no puedo tapar eso con un dedo. Como dicen, no te puedes tapar eso con un dedo. Este... Y bueno, cuando nosotros nos unimos y dijimos... Ok, vamos a hacer un programa para chamos. Pero ¿cómo? O sea, vamos a hacerlo como las demás emisoras. Vamos a hacer un programa de pura música. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando simplemente tocamos el punto de que vamos a hacer algo innovador. Que los que nos estén escuchando sepan que aunque estamos en Venezuela pasando roncha. Estamos sacando adelante el país. Estamos haciendo cosas que capaz nadie pensaba que se podía llegar a hacer. Por ejemplo, llegar ya a estar casi en el programa número 10. Y pensar que nada más íbamos a llegar a grabar tres. Por lo lejos que queda la radio. Por favor, si alguien nos puede regalar un carro para utilizarlo para hora de pana. Se le agradecería. Pero cuando te das cuenta de todo este tipo de cosas. Tú dices, epa, ya va. Nosotros sí podemos. Nosotros tenemos las ganas. Y aunque no exista la plata para los materiales. Aunque no suban el salario todos los años, todos los meses. Igualito. O sea, seguimos buscándole la vuelta a todo. Bueno, ¿qué pasó, enana? Bueno, que no tengas que ir para corte, pues. ¿Para corte? Sí, vamos para corte porque el enano está llorando. Si no te vas a poner el trigo. Saca un pañito, un pañito. No llores, chamo. La rana releva está bien. Eso es lo malo a los borrachos, panas. Que hay borrachos que se ponen a llorar. Ya venimos con más de hora de panas. Un año que pasa y un año que vendrá, lleno de alegría y de prosperidad. Un año que pasa y un año que vendrá, lleno de alegría y de prosperidad. Tanto trabaja y no tengo nada. Tanto trabaja, no, no. Y no tengo nada. ¿Para qué trabaja, trabaja, trabaja? Y no tengo nada. Hay tanto trabaja y no tengo nada. Eso. Ayer perdí mi caballo, mi cefuela y mi polainas. Me dicen que le encontraron y siempre la misma valga me dio. Tanto trabaja y no tengo nada, no, no. Tanto trabaja. ¿Para qué? Y no tengo nada. Trabaja, que trabaja, trabaja. Y no tengo nada, no, no. Tanto trabaja. ¿Para qué? Y no tengo nada. Tanto trabaja. Y no tengo nada, no, no. Tanto trabaja. Mira, mira, y no tengo nada, no, no. Tanto trabaja, pana. Y no tengo nada. Mira, tanto trabaja. Ay, y no tengo nada. Véngala. ¡Saborosito! ¡Saborosito! Estamos de regreso en hora de panas. ¡Hora de panas! ¡Hora de panas! Hace pocas circunitas ahí que aparecen de colegio. ¿Ah? Pocas circunitas que aparecen de colegio ahí en tu intro. Vamos, vamos a hacer, si va, vamos a hacerlo. Ay, vamos a hacerlo. Ay, no, no, no. Chavo, el 31 de enero lo que yo recibí así, te lo voy a hacer. Por favor, por favor. El 31 de enero está desatrado, el 31 de enero. Sí, yo sé que quieres novia, hermano, pero yo no le juego a esa liga. Vamos a hacer. Lo que entendí. Lo que me vieron, lo entendieron. El que no. El que lo entendió, lo entendió. Mira por aquí, Junior. ¿El Junior? ¿Yo qué? ¿Yo qué hice ahora? Junior que parece un niño estudioso, pues. Sí, vale. Búlder. Él me acaba de compartir unas frases que se utilizan ahorita en fin de año. Frases cliché, papá. ¿Frases cliché? Lo que uno dice en diciembre. ¿Para conquistar? Ya. Mire, Kike, ya hay rosca de reyes en la panadería. A la miércola. ¿Ah? Es eso. No sé cómo se come, pero aquí dice. Ni te alegres que eso vas a comer durante 40 días. Ah, claro. Por lo menos ahora hay más variedad porque cuando éramos niños, no más. ¿Cómo que no más, chavo? Yo no sé qué estás hablando acá. Yo no sé qué estás hablando tú. No más, güey, no más. No más, güey, no manches. No, güey. No manches, güey. No manches, güey. Para toda la comunidad medicana. Este chavo. No más, güey. No, güey, no, güey. Está claro, pero sacaste el chavo y lo querías venir a traer por acá. Sí, sí. Es una cosa de chavo o qué. Es tu tarea. Es maíz y quiquechicharrón.com, ¿qué es eso? Ya va, ya va, ya va. Es que conseguí una que dice a los chinos. Bueno, ya es 31, pero eso fue cuando estábamos comenzando la novedad que decían, chamo, si ya nos habían pagado la guinanda. No, hijo, eso ya no llega, eso ya no alcanza. No, no nos lo han pagado, ya está empeñado. No, pero lo que decimos ahora, mira, el primero de enero. Ay, Dios. Las primeras semanas. Chamo, ¿tienes plata para allá tomar unas gira? No, gira. Como de aquí a marzo es que comienzas a tener real otra vez. Ni porque empeñaste a suegra. Mira, Gabriela, este, cuéntame. Tú, ¿qué recibiste de bueno del año nuevo? ¿Qué quieres que se quede en tu vida de este nuevo año? ¿Qué deseas compartir con nosotros? Que no sea la caña porque ya bebí mucho. Porque estamos bueno esta. Las personas que conocí durante todo este año fueron muy especiales, muy importantes en mi vida. Me enseñaron y me hicieron crecer de alguna manera muy, muy sensacional. ¡Lloremos! Cuando puedas me buscar la cortina esa que... Sí, sí. Me parece un violín, un piano, por favor. Sí, sí, sí. Consigue esa broma por ahí cuando puedas. Se puso 30, se puso 30. Ajá. Conchale, que... Continúa, continúa. Y que crecí, crecí. Ya no me puedes ver como una niña, no me puedes regalar porque ya crecí, chamo. Soy mayor de edad. Y tienes que compartir la botella. ¡Ay! Aquí se edita, ¿no? A mí me dijeron que aquí se podía editar, ¿no? ¿Cuánto año tiene usted? 18, 18. Ay, ella es mayor de edad y ella tiene uso de razón y es responsable de lo que dice, hermano. Así que eso no se va a editar. Vamos a compartir este licor hecho de ojo. Aprovecho. Para que sepan todos, eso es agua. No vayan a creer que eso es otra cosa. No voy a hacer que lo quiten el programa por ahí. Gabriela, Gabriela. Tienes que revelarte más, Gabriela. Mira, pero chá, me... No, no, pero no ayúden, no ayúden. Tú me traes un padre en un programa, ahora me vas a decir que la muchacha se me rebele. No vale, bro. No, chico. No, así. Verdad que sí, vale. Hace... Estamos arrancados. ¿Cuántas semanas? Hace semanas, Miguel. Sí, como hace dos semanas traímos a Miguel Ángel para acá. Y estábamos aquí recibiendo un retiro especial. Chau. Miguel. Qué locos son, vale. Miguel, Miguel. Saludos para Miguel. Saludos para Miguel. ¡El padrecito! Estuvo por aquí, así lo apodaron ya. Fíjense que a la gente de un mano derecho no se le paga un dedo porque se coge la mano completa. ¿Entienden con lo que se coge esto? No, mira, ¿sabes qué? Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Uy, estoy cansada de decirlo. Sí, sí, sí. Mi familia es colombiana y en mi familia se utiliza ese término. El coger. No agarrar, sino coger, sí. Ok. Coja aquí, coja allá. Entonces, claro, mi mamá ya lo ha dejado un poquito porque ya sabe que aquí coger no es lo mismo que... Eso es regionalismo del habla, Leonardo. La gramática castellana. Regionalismo del habla. Aprendiendo con... ¡Junior! ¡Junior! Claro que soy, claro que soy. En la cumbre del conocimiento. Tienes que aprender a hablar, mi pana Leonardo. Mira, eso es lo bueno de compartir con Junior en este programa porque es que Junior en la parte intelectual del programa. O sea, que te le burde bruto. Se veniendo burrito, pues. Está como el plátano ya. La broma era que alguien lo definiera. No, que tú se lo dijeras. No, pues. No, pero es que... Por favor. Aquí hay que poner un segmento que ya hay confesiones. Sí, sí. Él solito se echa para el agua. Y le pones de fondo con mi burrito sabanero. Le va a hacer competencia por ahí al plátano. Ah, hablando del plátano. Sí, pero en el corte. Pero vámonos, sí, sí. Vámonos para el corte y ya... Ya venimos un poquitico más, este, fin de año. Pásame la noche de hoy. El tiempo pasa y se nos va la vida. Y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante. Nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida. Hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras. Que la vida es una y pronto se nos va. Ay, que se va, que se va, que se va la vida. Ay, que se va, que se va, que se va el amor. Ay, que se va, que se va, todo es natural. La tristeza sí, la pena nunca fueron buenas, hace mucho mal. Las tristezas sí, las penas nunca fueron buenas, hace mucho mal. El tiempo pasa y se nos va la vida. Y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante. Nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida. Hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras. Que la vida es una y pronto se nos va. Ay, que se va, que se va, que se va, que se va la vida. Ay, que se va, que se va, que se va el amor. Ay, que se va, que se va, todo es natural. Ay, que se va, 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 todo es natural. ¡Viva el tiempo! Ayaca, pan de jamón Panetón A mí me gusta el panetón, pero el de chocolate ¡Brutal! Riquísimo Al que haga que no, por favor, que se salga Bueno, o sea, aquí está grabando Y estaría María José Aquí hay gente Yo le saco las pasas Yo le saco las aceitunas A esas personas las llaman Personas que hacen museo A mí me pasaba del chamito Yo le sacaba toda esa vaina Y me comía la masa Con un poquitico de carne que llevaba Ay, chavo No vale, pero Con todo el respeto de tu mamá, ¿cómo se atrevió a procrear Un ser como tú? ¿Cómo tú haces eso? Lo que pasa es que En el mundo hay gente bruta y escuta Y ahí viene No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sale Leonardo y que Sí, yo soy, yo soy Mira, 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 mira Mosca, mosca Que faltan Faltan Pero nada, yo Aquí de entrada Otra vez nuevamente con el programa Hora de Panas Recordando la yaca El pan de jamón Mira, las aceitunas Las pasitas Ay, Dios El compartir en la cena Las lentejas Hay gente que come muchas lentejas Y se desata en el baño Por eso lo dije No, ¿sabes que escuché? Por eso lo dije ¿Sabes que escuché? La semana pasada Alguien echándole azúcar a las lentejas ¿Ah? Ah, no, no Y a las carabotas también ¿Sabes que, claro Hay gente que las come Eso es un poco Eso es anormal Perdón, eso es normal, ¿no? Que le echen azúcar a las carabotas Ya dijiste que es anormal Yo sé que Claro, hay personas Sí, son aficionadas a las carabotas Con el azúcar Pero yo escuché lentejas con azúcar No, comadre O sea, es que yo Yo te puedo permitir Que tú me comas la carabota con azúcar Porque, hija Yo en algún momento comí Pero ya pasé ese teatro Pero no Que tú me le eches a la lenteja azúcar No, hermano Que está loco Ya sé por qué, muchachos Se las tengo Rodolfo, te lo recomiendo Porque ellos quieren una dulce cagada Ay, chamba Bueno, yo no sé cómo será eso Bueno, yo no sé si la cagada Qué dulce o no Bueno, Gabriela Lo acabo de decir hace rato Esa es la gente que pasa el 31 Recién del año En el baño En el baño, papá Jurecitos, va ¿Será rol, puede ser? Ah, mire, esperemos que no, hermano Porque rompe esa poceta Porque la otra vez Lo escuché Que echándole mayonesa a las carabotas No te metas con la carabota Pero es divino Mira, no te metas con la mayonesa Ni con la carabota con mayonesa Carabota con mayonesa Es divino Y me lo perdonas Es la bendición de Dios Ajá Pero es que es tan peor Sí O sea, se parecen al que le echa mayonesa a la yaca ¿Qué pasa? A usted se le va a caer el tiempo aquí Hablando de la yaca Hablando de la carabota con azúcar Y de la lenteja con azúcar No, no, no Usted tiene que enfocar Sin que se van a hacer las 12, mi pana Y que ustedes van hasta aquí hablando No, pero es que ya va Tenemos un conflicto Porque hay gente que come A las 12 Ajá Yo no sé por qué hacen eso Con gente chiflada Cenan a las 12 Terminan de comer Salen volando Bueno, volando no Bueno, son brujas Pero salen corriendo A la terraza A la entrada A donde sea Feliz año Comiendo uva Yo Terminando de maticar la yaca Ah, no Todavía no ha bajado la uva ni la yaca Y se están metiendo la mandarina Agarrando No han metido con la No han terminado con la mandarina Y tienen ya La cucharilla de lenteja Dispuesta también a A introducírsela A zampársela A penetrarse A penetrársela Mira, esa es la palabra Vale, pero por qué Y entonces se dan Mira, se te va a acabar el tiempo Ustedes están aquí Se dan un año nuevo Pero que, ya no vamos ¿Ya se acabó? Ajá, bueno ¿Ya se acabó? Se les va a acabar el programa Yo no sé Se les va a acabar Tan rápido 5 para 12 Ajá, bueno Señores Cuando comencé yo no olvido El año nuevo Ustedes saben Acuérdense Cuando faltan 5 para las 12 Los chamos de hora de panas Leonardo, Gabriela, Junior Acuérdense de nosotros Que les deseamos un feliz año nuevo Un feliz año 2019 Lleno de éxitos Para todos ustedes Y que puedan cumplir Todas sus programaciones Ajá, mira a ver Y así como ya lo habíamos dicho En anteriores programas Lo dijimos también hoy Esperamos que siempre, siempre, siempre Sigan teniendo esa esperanza En este gran país En Venezuela Sigan contando Con todo el conocimiento Que ustedes tienen Señores No dejen que nadie Diga que ustedes no pueden Nadie Que el 2010 Nadie Dije nadie Se lo arruine Sigue No, pero Continúa, amigo Continúa No puede, no puede Yo voy ¡Pidado, chavo! Sigue, sigue No te trajes Llora, Leo, llora Chate un trago Ajá No dejen que nadie Ajá Les arruine Sus sueños Ay, Dios Eso sonó como un disjunto No dejen No dejen En serio No dejen Que nadie Les diga Que no pueden Lograr Lo que de verdad Se proponen Y que el 2019 Traiga muchas cosas buenas Para ustedes Mis panas, relájense Hágan lo que les gusta Y háganlo más seguido Cualquier actividad que sea Pero háganlo Pues no se rindan Porque esta es la mejor oportunidad De vacilarse Y vacilarse el momento Con nosotros Porque nosotros somos panas Y ella también es pana Ya lo dijo Loisa Tus últimas palabras Feliz año A todos Y a todas Feliz año Feliz año Feliz año Bueno, señores Feliz año Yo no olvido Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Ay, yo no olvido No, no, no Al año viejo Porque me ha dejado Cosas muy buenas Anda Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, me dejó Una chiva Una burra Muy negrita Una yegua Muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, qué bueno Pa' bailar Mira, mulata Ay, qué rico Pa' cantar Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Pero, 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 piropa Ay, qué sabroso Pa' bailarlo Dímelo a cantar Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Ay, yo no olvido Al año viejo Que va Yo no olvido Al año viejo Otra vez Estás escuchando Hora de Panas En su espacio musical Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas, doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna navidad Faltan cinco palas, doce Faltan cinco palas, doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Los abrazos se confunden sin cesar